El hogar es mucho más que un lugar. Es donde compartimos una comida y risas. Es lo que nos une a todos. El hogar es la razón por la que dos hermanos abrieron un supermercado hace más de 85 años. Y el por qué traer alegría al tuyo está en el corazón de todo lo que hacemos. Stater Brothers. Fresh. Affordable. Community First. El hogar es el hogar.